Como si fuera humedad Se mete mi alma cada día más Y yo no puedo olvidarla Que vive dentro de mí Como un puñal se me clava Es una lenta agonía Pero me gusta adorarla Como si fuera humedad Que penetró por mis venas Que se mezcló con mi sangre Es un amor que envenena Mas no lo puedo evitar Llego a mí sin darme cuenta Y cada día que pasa Se mete en mi alma Como si fuera humedad Como si fuera humedad Se mete en mi alma Se mete en mi alma Ya penetró Ya penetró por mis venas Que se mezcló con mi sangre Es un amor Es un amor que envenena Como si fuera humedad 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 No se fuera humedad Como si fuera humedad